Subscribe now, and press the bell icon, never miss an update. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay, hueva. Y para vos Vuelve la asesina Porque ella No para de bailar Arriba, arriba, arriba la ¡Arriba, arriba, arriba la masa! Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito. ¡Bueva, mueva, mueva que mueva!